...llena, símbolo de la gente que fue al nuevo gasómetro para ver San Lorenzo Independiente. Frutos, ex San Lorenzo, saluda y toca en la colita con paredes. El bambino, bien, 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 bien. Sí, pero volvamos a marcar, volvamos a marcar. Independiente jugaba mejor y aquí Frutos tiene la primera, cabezazo por encima del travesal. Bambino dice, hey, tenemos que tocar más rápido, tocar más rápido. Pero el problema era que San Lorenzo no la tenía, era de Independiente. Y aquí el pocho, Frutos y sí señor, el ex San Lorenzo estaba marcando el 1-0. Aquí se ve, estaba apenas adelantado el goleador del rojo. ¿Qué te pusiste en la boca? No, los dientes de Mustafá, usa dientes postizos él y los deja en la mesita de luz, se los robé anoche y me los puse hoy. ¿Y dónde los tenías, en la media? En la media, encima después me pegó una patada, se me hinchó la canilla porque tenía los dientes puestos. Mejora San Lorenzo y en este centro Moreno Botinelli, sí señor, empata San Lorenzo. El juego está 1-1, hay partido, es muy atractivo el juego. Miren al Bambino, vamos, vamos, es eufórico, ve, enloquecido. Y aquí está Botinelli que pasa, 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 está solo y marca el empate. Y el Bambino sigue, vamos, 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 vamos pibe, vamos. Enloquecido el Bambino. Cangele quiere jugar, pierde la pelota. Y la reacción del flaco es, qué bárbaro viejo, así no podemos jugar, eh. El Pocho Insúa corre 50 metros con la pelota, engancha, genial. Es gol de Cangele, no quiere tirar lujo y la pierde. La gente reacciona contra el exjugador de Boca. Y el flaco pide, cuidar la bola, cuidemos la bola. Ahora Cangele tira un lujo espectacular, definición, salva Ramírez. A Carrizo lo echan de un tiro libre, el turno le dice, dejáselo al Pocho. Minutos después, en un tiro de esquina, sale la pelota rebotada y Carrizo rompe el arco. Gol espectacular del 5 de Independiente. Independiente está arriba, 2 a 1. Aquí está la repetición del bombazo de Carrizo. Y todo un secreto que descubre paso a paso. Abraham se agacha y gracias a eso pasa la pelota por ahí. Menotti lo llama Puccineri, parece decirle ahora, ahora, ahora es el momento, no lo desaprovechemos. Puccineri va a hablar con los volantes y dice, hey, hey, juntémonos, formemos una línea, tranquilos. Y atentos aquí, dame bola a mí, dame bola a mí, dice Puccineri. Dos minutos después, bombazo de frutos, otro más. Y el partido está 3 a 1 en dos minutos, dos golazos de Independiente. Así lo viva el flaco. El rojo arriba, 3 a 1. Y otro festejo de Nico Frutos para explicar. Una corneta de una canción que escuchábamos anoche en la habitación y los chicos me dijeron que se haga un gol. Porque era una canción que no sé dónde salió una corneta de fondo, no tenía nada que ver con la canción. Aparecía una corneta y bueno, la tocábamos así, nos reímos anoche. Así que bueno, hoy se dio, ojalá sigan apareciendo cornetas en las canciones. Atentos al show del flaco. No, así no podemos jugar. Hay que asegurar la pelota, parecen ser las dos frases del flaco. Acá dice, toca, toca, franco, toca, toca. Cangele quiere arrancar, no se la va a Puccineri atrás. El flaco dice, hey, limpimos la pelota atrás. Le dice a Puccineri en la continuidad de la jugada. Puccineri va hacia adelante. Y ahora, atentos, el flaco se vuelve, no termina de ver la jugada. ¿Con qué se quedó tranquilo? Con este cambio de frente para el U-Chance. Ya en el segundo tiempo, ole, ole, dice la gente. El U-Chance arranca esta jugada que va a durar casi un minuto y medio. Termina en este gran pase del pocho para el mismo U-Chance. Y salva Ramírez. El rojo se suelta, juega mejor. Cangele tira a lujo. Remate que se va apenas afuera. Independiente abruma a San Lorenzo. Y tiene show como aquí. Este es un tiro libre. En vez de tirar la pelota al área, independiente abra la cancha. Juega con Martínez. Cangele por afuera, espectacular. Centro atrás, Turu Flores. Golazo impresionante del rojo. Por privilegiar, jugar a la salida de un tiro libre. Gana 4 a 1. Y el flaco dice, Pocho, Pocho, vos allá arriba. No te quiero ver acá, vos allá arriba. 28 minutos y la gente de San Lorenzo comienza a irse. Y el flaco sufre por los pases mal dados de Independiente que gana 4 a 1. Expulsado de Luchan con una explicación. Tal cual. ¿Qué te dijo el negro Martínez? Que sos un qué? Un pelotudo. ¿Y lo sos? No, por ahí no. Lo que pasa es que podía haber, ya tenía amarilla. Podía haber evitado la roja. Ni con 10, ni con 1 menos sufrió Independiente. Así vivió la locura la gente del rojo en la tribuna. Montillo decoró el resultado. Con otro golazo impresionante. Aquí está la gran definición de Montillo para el 4 a 2. Frutos tuvo una sobre el final. La tiró penas cruzado. Y el flaco lo sufrió como si fuese el gol de la victoria. Gran triunfo del rojo ante San Lorenzo. Me tiró, dice el Turu. Nos quedamos con esta imagen de la gente aplaudiéndolo cuando salió de la cancha. ¿Crees que te van a decir qué bien que jugaste papá o qué bien que jugó Independiente? No, la verdad que van a decir qué bien que jugó el equipo, ¿no? Porque la verdad que jugamos muy bien. Fuimos claramente superior a San Lorenzo y se pudo ganar. No te desvíes, papá jugó bien. Sí, estoy contento por eso también.